Muy buenas, si estabas pensando en comprar la crema de tofu para untar, este vídeo te interesa. Mercadona acaba de sacar una crema de tofu como alternativa vegetal al típico queso de untar. Y parece una idea bastante interesante si no fuese porque en los ingredientes podemos apreciar que después del tofu, el siguiente ingrediente es aceite ecológico de girasol. Da igual que sea ecológico, es aceite potrabo de girasol. Generando como resultado un producto con 15 gramos de grasas. Y sabiendo que por cada 100 gramos de tofu, 7 son de grasas, si el 80% de este producto es tofu, de estos 15 gramos de grasas, en torno a 5 gramos procederán del tofu. Y 10 del aceite potrabo de girasol. Por lo menos la buena noticia es que estos 5,4 gramos de proteína son de calidad. Sinceramente no me parece un producto excesivamente interesante, ya que se lo podrían haber currado mucho más con los ingredientes, sobre todo con el aceite potrabo, haber utilizado otro tipo de aceite con mejor composición de ácidos grasos. Y teniendo en cuenta que este producto es facilísimo de preparar, ya que tan solo es coger tofu y por ejemplo aceite de oliva virgen extra, triturarlo todo para obtener una pasta y listo. Lo sé, lo que te acabo de contar es... ¡Tao fuerte! Finalmente el cobo sustitucional consiguió escapar. Pero no importa, porque en el próximo vídeo pienso decir que la kombucha es saludable. Y te destruiré de una vez por todas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se desenlazará esta historia? ¿El crítico Uchi acabará venciendo o perdiendo? El final en el próximo capítulo. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!